Buenas tardes chavales, aquí estamos en el AVENC de Cuatretonda. Vamos a hacer dos pozacos, 99 metros con dos fraccionamientos y otro de 60 con 3. Ya veremos cómo salimos. Fuerza. Lleguimos camino de la AVENC. Estamos a punto de llegar a unos 100 metritos más o menos. Ahora os enseñaremos la pedazo boca que tenemos, que es realmente espectacular. Bueno, pues ya estamos aquí en el primer fraccionamiento. Vamos a ver qué nos depara este pozito. Tenemos a los compañeros fuera. Un saludito. Besitos. Ahora nos vemos. Y tenemos este pozaco bajo nuestros pies. Ábrete de pierna, corazón, que no te engaño. Vamos a por los primeros 100 metros. Lo más profundo que podemos encontrar en nuestra zona, como habéis podido apreciar en otros vídeos que tenemos por el canal. Llegado a este punto tenemos estas formaciones. Esta increíble colada, con sus banderas muy bonitas. Y aquí tenemos una cosa muy especial. Que lleva calcificándose nada más y nada menos que 70 años. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.